...santos de libertad de sangre, por el amor. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de lengua española, y también a los peregrinos de lengua portuguesa que nos acompañan en esta celebración. Hoy va a presidir, tenemos la gracia que va a presidir la Eucaristía, el arzobispo emérito Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo. Nos acompañan en esta celebración una delegación de familia, diócesis de Toledo, España. Especialmente vamos a pedir en esta Eucaristía por el eterno descanso del obispo emérito, Monseñor Jorge Luis Lona, obispo emérito de la diócesis de San Luis, Argentina. También mandamos un saludo y nuestras oraciones a la sede de Faro, Portugal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Esas palabras del Señor, que nos trae la paz, es siempre una alegría a la hora de celebrar la Eucaristía. A todos vosotros, hermanos, me gustaría que sintiéramos la presencia de Cristo y de su Madre, de un modo especial, como siempre nos pasa en Fátima. Poned aquí todo vuestro corazón y todas vuestras personas, para que Él haga en nosotros su voluntad. Le pedimos perdón al Señor, como hombres y mujeres que somos, que tenemos que vivir en paz, con amor, y siendo discípulos de Cristo, para honrar a la Reina de los Apóstoles, Reina del Unión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tenemos hoy una fiesta en Portugal. Vamos entonces a unir nuestras voces para alabar al Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey del Unión. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, entidad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado al pecado del mundo, entidad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo es la gloria de Dios Padre. Oremos. O Dios, que nos has entregado como Madre y como Reina a la Madre de tu Hijo. Concédenos por tu bondad que, ayudados por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo hoy reina la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Señor, desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concibido un hijo en su vejez y a esta de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró. Palabra del Señor Un saludo de nuevo a todos, queridos hermanos, sacerdotes y todos cuantos estáis en esta alrededor de esta capelina de las apariciones de la Virgen Quiero, como no, saludar de una manera bueno, especial a las familias de Toledo que también el año pasado pero este año quizá en número un poco más alto después de la pandemia han podido de nuevo tener estos días de oración de alegría y de formación en un ambiente ya conocido por todos Hermanos, estamos celebrando una fiesta en Portugal una memoria en España de algo que se celebraba antes de la reforma del concilio la reforma litúrgica tan bella, tan grande tan hermosa el último día de mayo y que ahora se ha hecho coincidir con la octava de la Asunción de Nuestra Señora la octava, como es lógico ya no existe como tal aunque también podía haber seguido como otras octavas las pocas que quedan pero sin duda ninguna significativas ¿y qué es lo que celebramos? porque yo recuerdo siempre en muchos retablos de nuestros antepasados que primero se está dedicado a la Virgen pienso ahora en el de Burgo de Osma incluso en el de Valladolid en otros tantos primero está la adormición de la Virgen su muerte después está la Asunción que Dios hace de ella y más encima más arriba está la coronación las tres realidades están unidas y las tres tienen que ver con alguien muy especial muy especial amada de Dios y sobre todo dada por Cristo mismo a nosotros no es que queramos simplemente darle un título más a la Virgen sino una especie de una consecuencia de lo que celebramos en esa fiesta tan esplendorosa y hermosa de la Asunción de Nuestra Señora ¿y para qué nos sirve que María sea reina? pues mirad para hacernos recordar a los seres humanos algo que siempre se nos olvida que al final quien reina es aquel o aquella que se pliega a la voluntad y al amor de Dios y entonces aunque tenga dificultades quien no las va a tener en el transcurso de nuestra vida en las luchas y peleas de la existencia humana va a tener tentaciones dificultades caídas bueno pues todas esas cosas que forman parte de nuestra existencia y para que no nos olvidemos de que hay alguien de nuestro linaje el linaje humano que ha vencido ya sé que han vencido también los santos y los mártires y otros mártires vamos otros santos que son mártires pero en ella está claro y por tanto ella no es llamar la reina para alejarla de nosotros sino al revés para tenerla muy cerca en nuestras familias en nuestros quehaceres en los vaimenes de la existencia en todo lo que reporta nuestra vida constante no fácil pero tampoco absolutamente difícil porque a veces nos quejamos demasiado cuando realmente merece la pena tanto la vida la vida cristiana la vida en sí misma pero la vida cristiana que si sabemos que en cuanto movamos nuestros labios y oremos a la virgen su poderosa intercesión va a llegar a nosotros y eso es lo que nos falta muchas veces esa seguridad y esa ese sentimiento de que ella va a ayudarnos y no va a dejarnos nunca jamás y lo necesitamos y lo necesitamos porque nuestro espíritu es débil y más nuestra carne y por tanto siempre necesitaremos tanto del Señor como de los unos para con los otros así es siempre en nuestra vida traed entonces hermanos vuestra existencia ponerla junto a Cristo que ahora vamos a celebrar su muerte y resurrección en este sacrificio de la Eucaristía y por tanto veamos de nuevo eso que es tan grande aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra esclava pero no en el sentido que a veces le damos a esa palabra sino la que tiene más libertad para decir a Dios sí tú tienes razón tú eres nuestro creador tú eres nuestro padre enviaste a tu hijo para salvarnos y con la fuerza del espíritu nos reúnes en tu iglesia y estamos lanzados a la humanidad a existir con nuestro con nuestra vida significativa cristiana aquellos que a veces se preguntan para qué vivimos para qué existimos y esto se necesita cada vez más yo le pido al Señor por mediación de la Virgen por todos vosotros y para que siempre sintamos la presencia amorosa de Nuestra Señora de la Virgen Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre misericordioso, Tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y, por entecesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazle tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras paciencias como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. A los hermanos un signo de paz. Gracias. Por vero no de Dios porque quitas el pecado del mundo en piedar de nosotros y en piedar de nosotros Oh, Cordero de Dios, tú que pintas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que pintas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichos son los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando siempre lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso el Santuario Fátima es una invitación a reconciliarnos con Dios y después les participo las directivas del Santuario por el tema del COVID. La comunión solo se da en la mano. Encarecidamente les ruego comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!